Hay penal para Talleres, pero a Máxima para Dalvin Rojo, que van buscando el empate, Blasito, el hijo del viento patagónico de la Sosa para rematar, para empardar la cuestión, a los seis su fracción del complemento da la orden a Eduardo Gutiérrez, Blas Sosa, el hijo del viento patagónico Sosa, prepara, apunta, ¡fue! ¡Gol! 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 ¡Estas Talleres! ¡Estas Talleres de Blas Sosa! ¡Del hijo del viento patagónico que le pegó seco! ¡Contra la base del pago derecho de Ancelotti, que se jugó a su izquierda en siete del complemento! Había tenido otra actitud Talleres que no había medodeado Por el arco defendido por Ancelotti Y consigue Mediante el código penal empardar la cuestión Cambiado por gol por Blasosa Tras la falta que le cometió el colombiano Junior Bueno a Cardelino En 7 del complemento Empata la cuestión Talleres Blasosa de penal Mediante el código penal empata Talleres Talleres 1 Defensor de Belgrano 0 Blasosa el hijo del viento Patagón Y con la medida pechada del gol Blasosa el hijo del viento